Bien, en este ejercicio vamos a utilizar el programa de Word 2010 para crear un boletín o un newsletter Mi nombre es Alberto Feliciano, simplemente sígame en este ejercicio Comenzando con la primera línea podemos ir a Insert, WordArt Y bajo WordArt podemos utilizar cualquier diseño que tengo de WordArt en este caso Y dentro del YourTextHere escribimos SavvyShopper Y en ese texto lo podemos darle click en uno de los bordes Podemos agrandar la letra a un 52 Vamos a ponerle 52 Esa letra la podemos usar Lucid Handwriting Y en donde dice Drawing Tools quiero utilizar el concepto de TextFX para ir a donde dice Transform Y voy a utilizar bajo Transform, voy a utilizar este Transform como tal Adicional a eso voy a utilizar dentro de esta sección de Drawing Tools Voy a utilizar un Text Fill y bajo Gradients le voy a dar More Gradients Y de esta sección voy a utilizar el Preset Color y voy a utilizar como si fuera un amanecer o una tarde de ser en este caso Fire Como tal, le voy a dar un efecto de Fire a las letras que ya puse en este SavvyShopper Obviamente le voy a dar Home, Center O lo agranda un poquito más para que coja el margen Y lo reduzco en chispito en este caso Como tal, le puedo dar el Format y puedo usar el TextWrapping para en Front of Text Para entonces que se flote y puedo entonces subir los chispitos para que cuadre así Luego de esto, voy a utilizar, darle clic debajo específicamente para utilizar esta línea Y ponerle lo siguiente, Monthly Newsletter Y obviamente en Monthly Newsletter le voy a dar a Paragraph para usar los tabs Voy a configurar los tabs, en este caso el tabs va a ser que por lo menos llegue a 6 ¿Verdad? A 6, en este caso 6, voy a ponerle 6.3, a ver, le doy write y le doy ok En este caso tab, inscribo Issue 33 De ahí voy a utilizar el comando de Borders and Shading Y marcar Custom Selecciono un tipo de letra Le selecciono un color Un color Selecciono un grosor de color Y le doy aquí para hacerlo debajo de esa línea de texto que escribí Y le doy ok Ok Entonces le voy a dar clic debajo de esa línea para continuar Un poquito más debajo Entonces, utilizando el menú de Insert Picture Voy a ir a donde dice Documents Y en Documents voy a usar el Cache Register Insert Obviamente ese Cache Register lo voy a hacer en Front of Text Marcado así le di Wrap Text, in Front of Text Lo reduzco un poco con los bordes de control Lo pongo más o menos en esta posición aquí Y le doy una rotación Pero obviamente le tengo que dar Send Backwards Send to Bring to Front o Send to Back Send to Back Send Backwards ¿Verdad? Para que se vea Vamos a ponerlo un poquito más grande Ahí Y lo mismo repetimos con Insert Picture Picture y Marco Documents Shopping Cart Y la misma parte Wrap Text In Front of Text Lo reduzco un poco Lo pongo detrás de las P Obviamente un poquito más pequeño Más o menos ahí Le doy Send to Backwards Y lo roto un chispito así ¿Ok? Voy a hacer una pausa y continuamos en la próxima Bueno, me queda tiempo ahí Vamos a seguir aquí Luego de esto Podemos continuar en lo siguiente Voy a hacer una pausa Voy a hacer una pausa roffen